Dinastía Ortiz Dinastía Ortiz ¿A quién vas a engañar que si me quieres? Existe hipocresía de falsedades Yo quiero que me digas la verdad, solamente la verdad para saber a qué mirarle ¿A quién vas a engañar que si me quieres? Existe hipocresía de falsedades Yo quiero que me digas la verdad, solamente la verdad para saber a qué mirarle Si ya te fuiste, que sea para siempre Te agradezco mujer, viejo besos que me diste Si ya te fuiste, que sea para siempre Te agradezco mujer, viejo besos que me diste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!